Informar a los padres de familia y a la población en general sobre el cambio de horario de invierno. Hasta el día de hoy estamos con un horario ampliado que consta de una hora de retraso a la hora de ingreso como también a la hora de salida. A partir del día jueves 22 después del feriado, de acuerdo a los informes que tenemos, la temperatura en nuestro departamento va a mejorar. En este caso vamos a retornar por disposición de los informes de servicio de meteorología que las condiciones van a estar bien. Y también los informes de sedes que no tenemos una cantidad enorme de contagiados con resfrío por todas las acciones que hemos asumido como dirección departamental en coordinación con los directores de las universitarias digitales de la vacunación masiva que hemos tenido. Entonces a partir del día jueves vamos a retornar al horario normal de invierno que consta de media hora de retraso a la hora de salida y media hora antes a la hora de salida. Entonces eso es una disposición que se ha tomado ya y se ha hecho conocer mediante circular a los directores digitales el día de ayer. Después del feriado retornamos en el horario normal de verano que consta de media hora. Cuando entran en el área urbana siete y media ahora van a ingresar a las ocho en punto. Es lo que quiero hacer conocer para que tomen en cuenta los padres de familia. ¿Se mantiene vigente la fecha del inicio de las vacaciones que se fijaba para el 3 de julio o hay alguna modificación? Por el momento de acuerdo a nuestro calendario departamental y de igual manera se mantiene a partir del 3 al 14 de julio que está programado la vacación de invierno. Prácticamente la siguiente semana es la última semana y después ya la próxima ingresan ya una vacación a nivel departamental. Por el momento mantenemos de acuerdo a los informes que tenemos no haya ninguna alteración en caso de que se tenga casos extremos, que estemos en alerta roja, casos de contagios, de desfríos. Se podría tomar otras determinaciones, pero por el momento se mantiene nuestro horario de invierno que está programado a partir del 3 al 14 de julio. Gracias.